Gracias Gabriel, así es. Y es precisamente en el depósito de vehículos decomisados de la Dirección Policial de Investigaciones que está ubicado en las inmediaciones del anillo periférico en la cercanía de la salida a Valle de Ángeles. Precisamente frente al edificio del Ministerio Público que está ubicado en esta zona. Aquí ya varias decenas de vehículos de toda marca, de todo modelo, han sido afectados por el fuego que inició en un solar, en un terreno aledaño. Allí están los vestigios de donde empezó el fuego, pero desafortunadamente el viento soplando en la dirección del parqueo o del depósito de vehículos propició que varios de estos automotores, muchos de ellos ya en malas condiciones, que tienen años de estar en este lugar, pues han resultado quemados. Decir que en este depósito hay, según miembros de la Dirección Policial de Investigaciones, alrededor de 850 vehículos y más de mil motocicletas. Como se puede apreciar en las imágenes, entre estos vehículos hay mucha maleza y a pesar de que la maleza está verde, pues el fuego se ha expandido con bastante rapidez, que de no ser por la acción rápida y oportuna del cuerpo de bomberos, que ya lleva ocho unidades de tanques cisternas que han venido hasta este lugar. Pues esto quizás habría extendido aún más. El trabajo para los miembros del cuerpo de bomberos ha sido difícil debido a que las unidades no acceden hasta este lugar y han tenido que tirar enorme cantidad de manguera, haciendo uniones para poder acercar lo más posible el agua para tratar de sofocar el incendio. Rápidamente con el subteniente Madrid, ¿desde qué horas están trabajando, subtenientes, tratando de sofocar este incendio? Aproximadamente como a las 4, 3, 3.45 de la tarde. Lo que pasa es que, como ustedes pueden observar, el acceso aquí es demasiado difícil. Solo hay una calle, es calle de tierra. El cuerpo nos dificultó, pero ya tenemos ya controlado lo que es el siniestro aquí. El viento que sople en este lugar influyó para que el fuego se expandiera bastante rápido. Sí, acuérdense que aquí es una loma y la maleza está demasiado alta y eso fue en parte lo que avivó más el incendio para que quemaran los vehículos. ¿Y más o menos en qué porcentaje diría usted que ya está sofocado este siniestro? Pues ya lo tenemos controlado, ya un 80%. Ya solo estamos en lo que es la etapa de enfriamiento en ciertos lugares que ustedes pueden observar por acá. Muy bien, muchísimas gracias al subteniente Madrid del Cuerpo de Bomberos. Es lo que ocurre en este sector de la capital. Gracias.